Hola, en este video te voy a enseñar a como pigmentar el fondant. Esto no tiene ningún otro truco que amasar y amasar y amasar dependiendo de la cantidad de color o el tono que nosotros estemos buscando. No hay trucos ni una manera más fácil de hacerlo de verdad que esto es tal cual como se dice. Vamos a colocar colorante y amasar hasta que quede totalmente parejo. Yo en esta oportunidad voy a utilizar tres tipos de colorante de distintas marcas, todos a base de gel para que vean que depende muchísimo también de la marca. ¿Por qué? Bueno, porque cada marca utiliza pigmentos de manera distinta, entonces bueno, unos son más brillantes, otros son más opacos, pero a fin de cuentas todos nos van a un resultado. Si ustedes están iniciándose en este arte, pues bueno, lo mejor es que vayan probando hasta una marca que ustedes se sientan en confianza y que les dé los tonos tal cual. Yo por ejemplo vivo en Venezuela y aquí específicamente en el estado donde vivo existe una marca, que no sé si todavía está a nivel nacional pero por lo menos aquí se llama Neva Color. A mí me encanta el costo a relación de otros colorantes quizás de unas marcas internacionales. Es mucho más económico y de verdad que los colores son muy muy bonitos. También están otros colombianos que son los que también utilizo aquí que se llaman Prodia y también son excelentes, de verdad que los tonos son muy brillantes. Los famosos Ateco, obviamente ya saben a mí me encanta esta marca y mis favoritos de todos, de todos, de todos es el América Color. De verdad que es espectacular, los tonos son muy variados, con poca cantidad puedes pigmentar bastante, pero ustedes tienen que tener en cuenta que si quieren hacer un kilo, dos kilos de fondant, no esperen quizás un solo potecito de este colorante hay que utilizar mucho más. Yo tengo un pequeño truco que lo que hago es, hago mi base con colorante en polvo y luego sí voy a añadir mi colorante en gel de manera a llegar a un tono que busco. Tienen que tener cuidado con esta combinación de colores porque puede ser que un pigmento del colorante en polvo pues sea distinto y no llegue, sino que me altere totalmente el color. Entonces traten de ir por colores suaves. También otra recomendación es que compren un fondant listo con un color pastel y ustedes mismos van adicionando el color, pero ya la base ya la tienen. Esto es todo. Si quieren que no se les llenen las manos demasiado colorante, como en el video del fondant express, utilicen manteca vegetal. Eso nos va a ayudar a que tengamos una capa protectora y una vez que amasemos poco a poco se va a ir retirando el color. Entonces evitamos ese desastre que a veces nosotros conocemos a reposteros y los saludamos y tienen todas las manos llenas de colorante. Esto es simple, de verdad que no hay otro truco quizás hay una forma más sencilla de hacerlo, hay gente que lo hace con batidora pero de verdad que también la batidora me puede desarrollar un poco o me puede hacer que pierda la elasticidad el fondant, entonces digamos que todo tiene un pro y tiene un contra. Mi recomendación es que utilicemos pigmentos suaves o colores, utilicemos un fondant en colores pasteles y luego vamos adicionando hasta llegar al tono que busquemos. En otro video te voy a enseñar cómo llegar al tono negro y rojo que son los más más difíciles para poder utilizarlo, sobre todo cuando tenemos esos detalles o esas tortas ahorita que están muy de moda, que son muy minimalistas y muy vanguardistas, cómo llegar a esos tonos tan fuertes sin tener un aerógrafo, porque las personas más expertas en esto siempre te recomiendan utilizar un aerógrafo o pintar el fondant, pero si no queremos utilizar esos métodos hay otros tipos de formas de poder llegar a ese tono. Entonces espero que te haya gustado este video, busca el colorante que más se adapte a tu necesidad, con el que más te sientas con confianza, el que más te ayude sobre todo si haces esto por negocio y adáctalo a tu uso. Ignora todos los colorantes a base de agua para el fondant, recuerden que esto es azúcar y si le agregamos humedad lo que va a pasar es que va a empezar a sudar o a llorar el fondant cuando lo coloquemos o nos puede alterar lo que es la química ya del unión de todos los ingredientes. Entonces bueno, espero que te haya gustado, nos vemos en otro video, chao